Hola, ¿qué tal amigos de Badenoez? Los saludo con mucho gusto hoy martes 19 de diciembre. Soy Rodrigo Reyes y este es el resumen informativo. En noticias policíacas, casi a la medianoche de este lunes, un joven de 25 años fue ejecutado en la colonia Rancho Blanco de Villa de Álvarez. Fueron sujetos armados los que le dispararon en varias ocasiones, provocándole dos heridas en la cabeza, por lo que falleció casi de manera instantánea. Durante la madrugada de este martes, fue localizado con signos de tortura, golpes en la cara y una soga en el cuello, el cadáver de un masculino en la colonia Lomas del Valle de Tecomal, desconociéndose por el momento su identidad. La Procuraduría General de Justicia del Estado detuvo a tres colombianos, presuntos miembros de una banda delictiva que se dedicaba al robo de varios municipios de la entidad. La detención en flagrancia se dio en coordinación con la Policía Federal en la carretera Manzanillo-Minalitlán, cuando los presuntos responsables intentaban despojar a una mujer de su bolso. Los imputados ya fueron puestos a disposición del juez correspondiente. Con varios impactos de proyectil de arma de fuego, la tarde de este martes fueron ejecutados dos hombres en la colonia Alfredo B. Bonfil, en Villa de Álvarez, los cuales quedaron en el interior de una camioneta color gris. En noticias locales, lamentablemente el juez de la causa dejó en libertad a quien provocó el accidente del pasado 17 de diciembre en las prisas en Manzanillo, donde fallecieran dos menores y del que aún hay dos lesionados de gravedad. El juez consideró que el accidente fue un homicidio culposo, por lo que seguirá su juicio en libertad bajo fianza y deberá ir a firmar cada semana. El encargado del despacho de la Dirección General de la Administración Portuaria de Manzanillo, Javier Sánchez de la Bárquera, recibió reconocimiento 100% capacitados, enfocado a la transparencia y que otorga el Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Funcionarios del Ayuntamiento de Manzanillo, encabezados por la presidenta municipal Gabriela Benavides Cobos, donaron juguetes al DIF Manzanillo, que se entregarán a menores en el marco del Día de Reyes, tanto en la zona urbana como rural. El objetivo es entregar juguetes a más de 2.000 niños. En noticias estatales, el gobernador José Ignacio Peralta y la cónsul de Estados Unidos en Guadalajara, Tania A. Anderson, a través de la Iniciativa Mérida, entregaron al Instituto de Formación, Capacitación y Profesionalización Policial un simulador de tiro virtual, el cual cuenta con un sistema de última generación en tecnología que fue donado por la Embajada en los Estados Unidos. En la comandancia de la Policía Federal, se dio el banderazo de inicio del Plan General de Acción Invierno 2017, que tiene como objetivo que la población y visitantes disfrute su periodo vacacional. Esto en coordinación con instituciones de los tres órdenes de gobierno, así como centrales camioneras, cruz roja y protección civil, entre otras. Asimismo, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez presentó el operativo especial para el periodo vacacional de Sembrino, en donde estuvo acompañado por autoridades de los tres órdenes de gobierno. Con ello se busca que los colimenses y quienes visiten la entidad disfruten de un excelente periodo vacacional, llevándose de Colimba un buen sabor de boca. En la reunión de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, se llevó a cabo el análisis de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Estatal respecto al ordenamiento de la Constitución Política del Estado, en donde expertos académicos consideraron relevante dicho ordenamiento para mejor entendimiento y con la posibilidad de ofrecer ventajas de tener un texto ordenado que permita trabajar con más facilidad posteriores reformas. En entrevista del gobernador Ignacio Peralta Sánchez, aseguró que la falta de la llegada de recursos a algunos municipios para el pago de Aguinaldo sea debido al procedimiento bancario que estos créditos tienen. Señaló que en ese sentido no hay plan B en el gobierno para apoyar a los ayuntamientos, pero que el dinero llegará. Pidió a los ayuntamientos hablar con sus líderes sindicales. Rindió la consejera presidente del Instituto Electoral del Estado su primer informe de labores, en donde destacó las diferentes actividades que de manera ordinaria se realizaron meses atrás, así como los trabajos preparativos para el día de la jornada electoral del primer domingo de julio del próximo año, en el que más de 517.529 colimenses podrán ejercer su derecho al voto. Y ahora vamos con las noticias nacionales e internacionales con Paola Rojas. ¿Cómo están amigos de Bade Nuez? Soy Paola Rojas y esta es la información. Resumen informativo 11 personas murieron, 20 resultaron heridas, en su mayoría turistas extranjeros al volcar un autobús en Quintana Roo. En Atayuca, en Veracruz, fue asesinado el periodista Gumaro Pérez cuando estaba en la posada de la escuela de su hijo. En Zapopan, Jalisco, fue ejecutado Juan Luis Lagunas Rosales, alias El Pirata de Culiacán, un tipo que compartía videos en redes sociales, bueno, pues lanzando insultos a capos del crimen organizado. Rumo al 2018, José Antonio Mide estuvo en Mérida, Ricardo Anaya habló sobre la propuesta que hizo Mide de hacerse exámenes, dijo que mejor se lo haga pero de conciencia sobre el daño que el PRI ha causado a Mide. López Obrador dijo que es banal la propuesta de hacerse exámenes porque el país tiene otros problemas más graves. El Instituto Nacional Electoral va a analizar si López Obrador incurrió en actos anticipados de pre-campaña al presentar su proyecto de nación el 20 de noviembre. En los mercados, el Dow Jones bajó también el Nasdaq, la bolsa mexicana perdió y el dólar cerró en 18.70 la compra, 19.50 la venta. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó la reforma fiscal de Donald Trump. Y se investiga por qué el tren que descarriló ayer al sur de Seatún viajaba a 128 kilómetros por hora en un tramo con límite de 48. Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora brasileña, ya está en prisión domiciliaria. Muchísimas gracias por acompañarme, los espero mañana. Y estas fueron las noticias más importantes del día de hoy martes. Que tengan un excelente inicio de semana. Nosotros somos Noticias al Momento. Noticias Pádenas. Noticias Pádenas.